Y yo, what the fuck is up? Gente de YouTube El día de hoy El día de hoy Vamos a reaccionar A una bandita que se llama Apava Sí, lo sé, Apava Y la canción se llama Venom La verdad no me acuerdo De quien chingó Kani Me acuerdo de cuando la verdad Tiene mucho Así es que Vamos a ver y escucha Sí, sí, sí A ver Ok No 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 No, 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 no. Se acaban de criticar, ese me dice un buen pasador de danza ahí. ¿Otra vez esa chucha? No me van a tener que mentir bien duro. Ok, ok, me callo, me callo, ya no voy a decirme, no se va a alcanzar. ¿Otra vez chuchito? Me callo que me la van a volver a meter. Ay, qué linda las heridas, güey. Caliente, caliente. ¿Cómo los viste, güey? Siento que les faltó un poquito, güey. Ay, no sé, a mí con las dos cositas esas, para mí esto es suficiente, güey. Es que como que falta más. Esas me quedan un poquito más. ¿Más? ¿Más? Sí, 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 sí. Ay, güey. La rola me la tía, me gustó. Sí, sí, sí. Habrá que ver sus disquitos y ahí. Sí, sí, ya saben que cuando nos gusta algo y otra cosita de los álbumes y así, siempre van a estar en las listas de reproducción de iTunes. Ya saben, vayan y busquenla. Hyde Relation. Bueno, gente, pues ellos fueron a Pava con su canción Venom. Ya saben que abajo van a estar los links de sus redes sociales para que vayan y les den amor. Y compartan el video, eso nos ayuda muchísimo, gente. Bye.